va a triunfar la sangre nueva o la experiencia vamos rápidamente al match final destination un buen setting para este match deditos vemos a ambos chicos ahí controlando, mira el espacio ambos entre backhairs y todo porcentajes, mira mira mira, vemos a ambos chicos ahí disputándose disputándose el control del stage ahora van por el juego neutro vemos poco a poco si mal creo que el rosa es pimp peleando devolverse el juego neutral hope manteniendo el juego de la esquina se invierte en los papeles, volviendo de nuevo al juego neutral estos chicos amos del espacio, miralos miralos nada mas, es una pelea de ver que les tira primero y va a querer, se estan casando con el pool y va a querer, mira, vemos ahí a pimp la maestría, el tiempo, la experiencia se esta llevando la mayor cantidad de porcentajes dominando a hope pero hope le dice, chicos yo tambien puedo aprender veamos que hope realmente ha estado a la par parece increible realmente es un si casi el mind game clasico de pimp desde mili vemos ahí una conversión de down throw a forward air casi lo tiene buen uso de down smash sellando el primer stock de dz hope pegando con el golpe entre uy vemos la la misma aplicando, vemos que hope esta aprendiendo de su mentor casi casi uuuu casi lo intercepta excelente uso de super jump punch hope buscandolo a care pimp vemos ahí quizá un pequeño mis input pero bueno lo tenemos seguiendo el stock rápidamente se vuelven a emparejar ligera ventaja por parte de hope por parte de pimp pero ya vemos una considerable ventaja veamos si hope puede alcanzarlo pimp pimp mira a hope haciendo conversiones con el super jump punch pimp demostrando que el si sabe la conversión a down throw a forward air le pesco el down air increible tambien se lo devolvio excelente uso del recetario mira 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 91% 74% esa es la oportunidad de hope yendo por el edge garden ambos chicos disputandose el filo en el stage y casi hope hambriento por ese juego erro increible increible demostración por parte se quedan a un movimiento solamente se quedan a un movimiento solamente vemos una partida bastante pareja este cada quien dando un golpe uno y uno, uno y uno, parecía un poco paseo ese paseo boxeo pugilistas estos señores pero bueno vemos a hope como estaba aprendiendo rápidamente el juego de pimp implementando todo eso y pimp tratando de mantener el control diciéndole no chavo yo tengo el titulo del mejor doctor mario de aqui y vemos que solamente fue un error en la orilla y le cuesta la partida a hope era bastante parejo esto si pero se veia casi casi como a favor de hope pero ahora rápidamente el segundo juego esta vez va a ser doghunt ambos chicos espaciando con las mega pills que opinas de doghunt para doctor mario? se me hace un stage pues bueno no creo que le beneficie mucho pero pero estoy definitivamente pero creo que el el gran espacio que hay el gran terreno es muy bueno para espaciar esos backers que es lo que estaba haciendo la mayor cantidad de daño el match pasado vemos como ahorita pin dominando a hope con ese 79% contra 48 vemos el intento de ya block ah no 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 la pil no ya bloquea a ver levanta levanta la píldora y vemos como hope este voltea la tortilla inmediatamente eh uuuh y lo tenemos y pésimo DI sellando sellando el primer stage de hope ese oper con ese soul spot a forward ese combo es de mili es de mili pero pimp demostrando su maestria mira ahi la presion increible de pimp por parte con con los backers ahi manteniendo a raya a hope quien va a buscar quitar el stock rápidamente para poder estar cerca oh hope de plano ni se luces asi es hope tiene que ponerse las pilas que ese momentum que trae no se le vaya o en main game mira se le gano en main game jajaja que se pongan las pilas de las hope ahi porque esta cerca iiii excelente tech creo que si va por el eh super coin jump ajaj hacia afuera si osea totalmente haciendo un B reverse se va porque se va excelente usa el down smash sellando el primer stock de seo bimp hope hope en aprietos en aprietos pero no se rinde no se rinde no se acaba hasta que se acaba dice no la el patito hubiera usado esa apertura del patito para poder castigar el bimp cuidado con ese hope smash viviendo muy apenas hope como vemos como un tornado para para evitar el castigo del bim muy pobre no se conoce cantar cerca del marion un gran duro un gran duro cut un gran duro murió tu